Bueno, vamos ahora rápidamente a hablar de un tema que nos ha tomado por sorpresa y es que todos aquellos que estaban entrenando de pronto se vieron, bueno, afectados por el coronavirus y la pandemia y la cuarentena. Pero vamos a hablar con Ruth, ella pertenece a Sport Club. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Ruth. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Sin duda, bueno, hay mucha gente que está preguntándose cuándo termina esto para volver a la normalidad. Y eso realmente, bueno, es lo que piensan todos. Pero, evidentemente, ¿qué pasa con aquellos que venían entrenando y de pronto frenaron de golpe? A ver. Bueno, en nuestro caso, la gente que venía entrenando con nosotros sigue entrenando su casa. Tenemos muchos canales por donde puede entrenar la gente. Uno de ellos es Instagram. Hay muchas clases que se siguen dando con los mismos profes que tomaban desde su sede. Así que, bueno, por ese lado, eso continuamos. Y está muy activo. Y hay canales de Sport Club Online, Sport Club Ella Vista, Sport Club Ubisoft. Digamos, muchos servicios. Uno es la app de nutrición, en donde la gente puede ingresar con su DNI, se loguea y una nutricionista le contesta sus preguntas, además de armar un plan nutricional. También tenemos un profe en línea, que es lo que hacemos los profes de modulación. Yo soy parte de ese sector. Y lo que hacemos nosotros es armar un plan de entrenamiento personalizado. En la mayoría de los casos conocemos a las personas las cuales nos están solicitando ese servicio. Justamente, esto es importantísimo, porque la pandemia, la cuarentena, no va a impedir que la gente siga adelante con esto. Y digo, ¿es importante hacer ejercicio, sobre todo para aquel que todavía no se animó a ir a Sport Club, por ejemplo? Pero digo, ¿puede tomar esto como una iniciativa? Sí, bueno, esto creo que es lo menos importante. Bueno, justamente, estamos viendo acá algunos videos que hablan de que la gente puede hacer muchos ejercicios en su casa y no solamente hacer ejercicio para tonificar el cuerpo, sino para despejar la mente. Creo que eso es importante también, ¿verdad, Ruth? Claro, en realidad, nosotros lo que más le recomendamos hoy es que, más que nada, hay una actividad física para estar saludable. Principalmente mentalmente, emocionalmente y físicamente para mantenernos más inmunizados, para tener las hormonas arriba, para también mantener el buen ambiente en la casa, que es muy importante. Eso seguro, ¿eh? Eso es verdad, la verdad que uno vive con muchas tensiones que está aprendiendo a manejarlas y me parece que a través del ejercicio es muy bueno y ustedes estarían dando una ayuda excepcional en ese caso. Sí, totalmente. Y otra de las cosas que me gustaría preguntarnos hoy a la gente es que hagan yoga, que se tomen 5 o 6 minutos a la mañana para hacer el famoso saludo al sol, que la verdad es que quizás mucha gente en un momento se reía de este tema, pero al menos, en mi caso yo lo estoy explicando, es muy bueno, arrancás con otra energía, te lleva solo 6, 7 minutos y arrancás con otra onda y que el día sea lo más positivo posible, ya sea en la familia, en el trabajo, o en lo que te toque pasar. Sin duda alguna, ¿eh? Estamos viendo algunos videítos muy divertidos y con cosas que puede tener uno en su casa, no hace falta por ahí algunas cositas tan estratégicas, cuando hay ganas realmente se puede hacer, ¿eh? Y por ejemplo, ahora estamos viendo también una fotografía de alguien que puso una bicicleta, en una bicicleta común, la hizo fija y empezó a pedalear, ¿eh? Después, lo que estás hablando vos, que los profes están en línea, y eso es importante porque la gente no está sola a través de la tecnología, hoy ustedes también acompañan. Sí, sí, tal cual. Bueno, eso es la base en este momento, que quizás una semana está un para arriba y la otra semana, uy, no tengo ganas de entrenar, bueno, dale, recomiendo tal clase, hagamos tal cosa, hagamos una videollamada para que arranques de nuevo. La base para poder hacerlo es organizar el día. Una de las cosas más importantes es organizar el día y decir, entreno en, yo entreno a las 5 de la tarde, y entreno a las 5 de la tarde, como si iría al gimnasio, pero luego en ese espacio, yo por ejemplo me armé un espacio que es un rinconcito en mi departamento, que es mi gimnasio, con todas las cosas que tenía y las cosas que fui adquiriendo, y tengo de todo para lo que puedo tener en mi casa, y la verdad que es muy útil. Y la gente, los socios son muy creativos y se armaron cosas muy cómodas. Ruth, la banda de sonido de ese momento tan especial en el día para entrenar es importantísima, es decir, la música, ¿siempre acompaña a cada uno de los ejercicios? Sí, totalmente. Eso es importante, es muy variado, porque depende de cada persona. Yo tengo, por ejemplo, un profe compañero que entra con el Miguel, y vos decís, ¿cómo? Y entrenas súper fuerte, y entrenas con el Miguel, y entonces, otra persona quiere entrenar con reggaetón, y otra persona quiere entrenar con electrónico. La verdad es que la variable es muy grande, y hoy, con muchas posibilidades de tener música a la mano, muy fácil, y también hay algo que se llama Tabata, que es cuando vos trabajás por tiempos, también hay muchas aplicaciones que lo podés tener, cuando trabajás por tiempos, te marca los tiempos, los segundos y los espacios de descanso, los momentos de descanso, y eso también te motiva a que, bueno, dale, listo, en esta pared en la que sí me pongo las pilas y sigo para adelante porque hay que entrenar, hay que hacerlo. este mensaje que estás dando es más que positivo, y creo que está llegando a aquellos, que me incluyo, que nunca hemos hecho ejercicio, entonces digo, ¿qué le podés decir a la gente que, evidentemente, está cumpliendo con la cuarentena, pero se priva de esa caminata que iba a hacer mientras se hacía las compras, o todo lo que hacía afuera? Digo, ¿hoy lo puede reemplazar? ¿Qué le dirías para animarlos? A ver, ¿qué le diría? Principalmente que cuando estés en tu casa, camines y te pares todas las veces que puedas. que aproveches, si tenés chicos, a jugar con los chicos, que eso también te da mucho movimiento, y que te sepan, si no pueden ser mucho, 20 minutos por día y digas, bueno, estos 20 minutos me voy a buscar, si no tienen la posibilidad que tienen nuestros socios de tener tantos canales de comunicación, me voy a buscar en YouTube 20 minutos para entrenar, para arrancar estirando, o para arrancar moviendo medio a poquito. Hay un canal que está abierto para todas las personas, sean o no socios, que llaman por club guión bajo online, que es por Instagram, está muy interesante para gente que quiere arrancar o que quiere entrenar y que en este momento quizás no puede estar asociado a ningún gimnasio o a ningún club, eso está libre, está abierto y se puede utilizar y te va llevando paso a paso en muchas de las clases que son más tranquilas, pero principalmente ponerse en la cabeza que si uno quiere, se tiene que separar esos 20 minutos para arrancar las primeras semanas 20 minutos y decir, esos 20 minutos me voy a mover y me voy a mover para mí porque me hace bien porque mi cuerpo la necesita. Bien. Como lo hacíamos en otras épocas. Sin duda. Es lo que te recomiendo a vos. Ruth, cuando todo esto pase y sea un mal recuerdo, ¿dónde los puede encontrar? Para aquellos que no son de la zona o de la región, ¿dónde está Sport Club? Bueno, Sport Club hoy tiene más de 90 sedes. La sede a la cual yo estoy representando es la sede de Bellavista que se encuentra en Par 2.609, esquina Domingo Perón. Bueno, nosotros normalmente estamos de 7 a 22, 30 horas de fines a viernes y los sábados de 9 a 19. Y te cuento algo. Creo que cuando volvamos esto online se va a quedar, vino para quedarse. ¡Qué bueno! Así que están las dos opciones. Por lo que nosotros estamos intuyendo que van a estar las dos opciones. Va a estar la presencial y hay mucha gente que le gusta mucho esto de estar desde su casa entrenando. Le está tomando el gustito y eso está bueno. Sí, y hay mucha gente, Ruth, mira, hay mucha gente que se preocupa porque ahora en cuarentena come mucho y tiene miedo. Bueno, haciendo ejercicio es una manera de mantener regulado el cuerpo, ¿no? Claro. Mirá, hay una frase que decimos los profes que es que hay que hacer actividad para después tranquilo comerte la pizza, la cervecita, lo que quieras y darte el gusto porque en realidad la idea no es la idea ay, bueno, yo tengo que hacer vida física, hago la, vivo la, no, la idea es un todo, es comer sano, dárselo gustas que uno necesita pero no excederse de todo el tiempo, eso es, ahí está el equilibrio de que nos gusta la vida sana, actividad física versus pasarla bien pero comer sano en líneas generales. Bueno, Ruth, te queremos agradecer muchísimo por este pantallazo que nos has dado sobre todo para las personas que no hacen ejercicio y aquellos que sí lo hacen se sintieron acompañados y apoyados por ustedes desde Sport Club Bella Vista, así que muchísimas gracias. Dale, muchas gracias, gracias a ustedes. Salud. Bueno, ya lo sabe, señor, señora, si usted cree que está comiendo demasiado, que no está haciendo el ejercicio que hacía cuando caminaba, bueno, puede encontrarlos allí a Sport Club, en las redes y seguirlos, aunque sea de a poquito, empezando porque allí puede ser que descubra algo nuevo.